Nos da mucho gusto participar en la firma de este compromiso, de este acuerdo con el pueblo de Oaxaca. Como lo mencionó el ingeniero Cedri, esta obra fue interrumpida, inició en el 2010 y ahora se reinicia, se llegó a un buen acuerdo para que la empresa que dirige, cuyo accionista principal, es el ingeniero Carlos Slim, lleva a cabo la terminación de esta obra en 40 meses. Ese es el compromiso. Hoy por la mañana hicimos lo propio con la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, que también había quedado parada, inconclusa. Estas dos obras son fundamentales para el desarrollo de Oaxaca. Y algo también importante, porque tenemos que buscar siempre los equilibrios, tenemos que apostar a la modernidad forjada desde abajo y para todos. Por eso es importante dar a conocer que aquí en Oaxaca se están construyendo 50 caminos a cabeceras municipales y se están haciendo de manera muy peculiar, de acuerdo a las tradiciones y a las culturas del pueblo de Oaxaca. En Oaxaca se están haciendo con la participación de las comunidades. En Oaxaca la mayoría de los municipios están gobernados por autoridades de usos y costumbres. Más de 400 municipios de los 570 municipios que tienen Oaxaca tienen autoridades de usos y costumbres. Y esas autoridades están ahora encargadas de hacer los caminos para pavimentar las carreteras que comunican a sus cabeceras municipales. Pero se están haciendo con el uso intensivo de mano de obra y con revolvedoras, caminos de concreto para que se haga la obra, se dé empleos y quede el presupuesto en las comunidades. Se logra un efecto multiplicador, 50 frentes. Y me acaba de informar el ingeniero Jiménez Espriú que se va a ampliar a 50 caminos más este año. Esto es fundamental porque hay de los 570 cerca de 300 municipios que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Todo esto es lo que tiene que caracterizar el desarrollo, el que podamos hacer estas carreteras modernas y que al mismo tiempo las comunidades de los pueblos de alrededor tengan sus caminos pavimentados. Además de otros beneficios, de otros apoyos que se están entregando a los pueblos de Oaxaca. Yo celebro el que estemos firmando este acuerdo, repito, aquí para terminar esta carretera de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec donde también se va a llevar a cabo un gran desarrollo para unificar el Pacífico con el Atlántico. En el Istmo de Tehuantepec, países de Asia, países de Asia, con la costa este de Estados Unidos, en el Istmo, con la modernización del ferrocarril, con la modernización de los puertos de Salinacruz, de Coatzacoalcos, la modernización de las dos refinerías, la de Minatitlán, la de Salinacruz, con la generación de energía eléctrica mediante la producción de energía eólica en el Istmo, en fin, un programa integral. Y esta carretera es parte de ese proyecto. Me da mucho gusto ser testigo presencial de la firma de este acuerdo y aprovecho para hacer un reconocimiento especial al ingeniero Carlos Slim, que es un empresario con dimensión social. Con dimensión cívica. Un empresario que invierte en nuestro país, que genera empleos. Un empresario que ayuda al desarrollo de México. Lo está demostrando. Viene acá, a la obra, donde están los camineros, donde están los trabajadores de la construcción, donde están las autoridades, para expresar su apoyo. El hecho de que está él acompañándonos es una muestra de apoyo, de confianza al gobierno, como también nosotros le tenemos confianza y respeto al ingeniero Carlos Slim. Le agradezco mucho al ingeniero Cedri, al ingeniero Jiménez Espriú. Nos acompaña también el ciudadano gobernador Alejandro Murat, que ha ayudado mucho. Estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Oaxaca, con las autoridades municipales, todos juntos, porque la patria es primero. Muchas gracias a todas y a todos.